Siguiente pregunta, ¿revivirán los exces del mundo oscuro de la familia de My.exe? O sea, no, no, no pueden. ¿Por qué no pueden? Bueno, o sea, sí pueden, si se juntasen todos los cristales... Porque sería peligroso. Ok, siguiente pregunta, siguiente pregunta. Proker JTE nos pregunta, ¿tienes pensado invitar a algún otro miembro de la comunidad para interpretar las voces de tus nuevos personajes? Bueno, o sea, ¿se refiere a fans o gente de YouTube? Creo que se refiere más gente de YouTube, a otros miembros de la comunidad. Sí, o sea, cara, a mí siempre me encanta ir pillando a gente para hacer distintos cameos. O sea, ya lo he dicho, con Lina, con Casimocho... Uy, ¿y cuándo con Omzo? Con Silvio... Sí, algún día tocará con Omzo. Algún día, por favor, que me la prometió. Oye, cuando le dices una voz, entonces, bueno, cuando tenga algún extra o algún personaje, sobre todo que necesite, que tenga bastantes frases y necesite una voz diferente, pues yo iré tanteando. Al final es muy divertido esto. Sí. Bueno, ahí tenemos respondida tu pregunta, Proker JTE. Eh... Emidrack nos pregunta, ¿habrá alguna posibilidad de que revivan a Roberta? ¡Ay, Roberta! ¡Ay, Roberta! A ver, es que esto es como lo del mundo de los exes, que al final no lo he dicho. Ok. No queda nada de Roberta, o sea, entonces habría que hacer retroceder como todo el universo, o sea, todo. Entonces, gente que ya ha nacido, que ya tiene su vida, pues... O sea, chicos, ustedes no estarían presentes, ¿eh? O sea, hay cosas que es como que toca seguir hacia adelante. Sí, o sea, si retrocedemos, ustedes aparecen, chicos. Claro, ya está. Bueno.